Fue a principios de julio cuando los títulos Llega Natural dejaban atrás de la importante zona de resistencia, ahora soporte, de los 17,60€. Lo que tenemos delante es un gráfico semanal, lo que quiere decir que la figura de vuelta en doble suelo de cumplirse, pues el análisis técnico no es infalible, se tomará su tiempo. Al fin y al cabo las últimas caídas encajan en la perfección dentro de lo que sería un movimiento en throwback a la línea clavicular de una gran figura de vuelta en doble suelo. Pauta que de cumplirse debería acercar al título en términos de medio plazo hacia los máximos históricos que presentan los 21,50€.